Bueno, bueno, bueno amigos, aquí estoy de nuevo con otro sorteo. Me lo habéis pedido muchísimo, yo de verdad que no pensaba hacerlo así este mes. Bueno, enero no hemos tenido nada, pero funcionó tan tan bien en diciembre. Me lo habéis pedido tanto que solo he podido aceptar vuestras peticiones. Nuevo sorteo, súper sorteo de un amarre o de cualquier ritual que necesitéis. Puede ser un ritual de prosperidad, economía, por supuesto de amor, endulzamiento, amarre que conlleva todo. Desde limpieza, protección, cualquier refuerzo necesario. Es decir, voy a trabajar con vosotros igual que trabajo con cualquiera de mis clientes. Es totalmente gratuito, pero esta vez solo haré el sorteo entre las llamadas a mi línea del tarot. Que aquí tenéis los números, os los pongo aquí a este lado para que los veáis. ¿Por qué solo la línea del tarot? Pues también me lo habéis pedido vosotros. Porque en el canal Soys creo que actualmente hay 551.000 suscriptores. Entonces, claro, pues 551.000 posibilidades de ganar, que es dificilísimo ganar, no nos vamos a engañar. Y luego están los suscriptores VIP, que cuando lo hice, pues muchos de vosotros se quejaron que tuvieran más posibilidades. Cosa que sinceramente no entiendo, pero bueno, ahora hablaré de ello. Y sin embargo, entre las llamadas del tarot, como hay muchas menos llamadas, evidentemente, porque no hay 551.000 llamadas. Pues al final tenéis muchas más posibilidades de ganar el sorteo haciéndolo con las llamadas al tarot. ¿Qué significa esto? Cada llamada de más de 20 minutos, ¿de acuerdo? 20 minutos es lo mínimo, tendrá una papeleta para acceder al sorteo. Cuántas más veces llaméis, más posibilidades de ganar tenéis. Y además, por supuesto, tendréis una consulta de mis tarotistas y cualquier consejo que ellas o ellos, porque también hay hombres, crean necesario daros, ¿de acuerdo? Al final empezará el 1, las llamadas, a partir del 1 de febrero hasta el último día de febrero. El último día de febrero se cerrarán los teléfonos, no los teléfonos, sino el sorteo, las líneas siguen abiertas 24 horas. Y se hará un sorteo en directo, como dice la última vez, con una aplicación, con todos los números que han llamado. Y el ganador o ganadora habrá ganado un amarre, un ritual totalmente gratuito. Os iba a decir, hablando de los suscriptores VIP, aparte de que por supuesto voy a seguir poniendo contenido especial y exclusivo para vosotros, porque os agradezco de todo corazón que seáis suscriptores VIP, en el mes de marzo voy a hacer un sorteo, no sé muy bien todavía de qué, ¿vale? Pero un sorteo especial solo para vosotros, solo para los suscriptores VIP, porque creo que es necesario agradeceros vuestra fidelidad, ¿de acuerdo? Para el resto de suscriptores del canal y de Instagram, no os preocupéis que también tengo preparadas muchísimas sorpresas, ¿vale? Y muy pronto os iré contando, manteneos atentos que os iré contando. Volviendo al sorteo en el que estamos ahora, sorteo entre las llamadas a la línea del tarot. Cualquiera de los números, puede ser el 91, que es de España, el 806, que es de España también, al número de México o al número de Estados Unidos. Sabéis que si no sois de España, México y Estados Unidos, podéis llamar a cualquiera de los números, menos al 806, ese solo se puede llamar desde España, y se paga con tarjeta de crédito, ¿vale? Tenéis que tener a mano vuestra tarjeta porque os van a pedir los números. El pago es totalmente seguro, lo hace una empresa especializada en pagos por teléfono, totalmente seguro. Y tenéis derecho a la consulta con una de mis tarotistas, que como os digo, son maravillosas, de mi total confianza, han sido formadas por mí, tendréis una consulta con ellas, os darán los consejos que necesitéis y entraréis en el sorteo de este maravilloso amarre. Así que amigos, os animo a participar, cualquier duda que tengáis me la dejéis en comentarios, ¿vale? Y yo intentaré contestaros a todos. Mucha suerte y muy, muy pronto seguiré contándoos novedades. Un besito a todos.